¿Qué es lo que hacemos? En la cual lamentablemente las últimas declaraciones del expresidente Raúl Alfonsín creo que no solamente no ayudan sino que complican mucho el clima de convivencia por lo cual también aspiramos a que sean reemplazadas porque si alguna crítica merecemos se nos haga en un clima de búsqueda de diálogo y no en un clima de descalificación que es lo que yo he sentido como argentino y como justicialista. Bueno, habló de que iba a tener que sacar a mucha gente de militantes radicales de las cárceles por la agitación y yo creo que no tiene que haber ni agitación ni ningún argentino en las cárceles por su opinión. Porque en esta Argentina tenemos un ex presidente elegido por el pueblo y con vocación democrática que se llama Raúl Alfonsín, un presidente elegido por el pueblo y con vocación democrática que se llama Carlos Saúl Menem. Y creo que nosotros tenemos que ayudar a ellos y especialmente al actual presidente ellos nos tienen que ayudar a nosotros buscando el diálogo al más alto nivel. Gracias. Yo estoy convencido y por eso es que hemos conversado entre nosotros. Le doy un pequeño ejemplo, hace pocos días tuvimos para un hecho muy importante en nuestra provincia de recuperación de la central hidroeléctrica de Ornigüiles que además compramos con lo que habíamos recuperado por regalías mal pagas, tuvimos la visita al señor presidente de la Nación. Yo sabía que iba a haber alguna gente con los carteles de Menem 95, ustedes saben que nosotros en nuestra provincia hemos demostrado una y otra vez tener una mayoría real. Sin embargo, mi único pedido fue que no hubiera ningún cartel que dijera Bordón presidente ni nada que se pareciera. El gobernador de la provincia con quien trabajamos hace 10 años juntos recordó el pasado a todos los gobernadores sin mencionar a ninguno por su esfuerzo, solo le agradeció al presidente Menem y a sus colaboradores. Y después el presidente Menem simplemente agradeció y reconoció la gestión de Gabriel y de Bordón. Bueno, quiero decir con esto, siempre hay que dar el primer paso porque si yo frente a esos carteles hubiera puesto otros carteles, en lugar de tener un día de fiesta donde participaron inclusive hombres de la Unión Cívica Radical, hubiera tenido un clima de confrontación o nunca hubiéramos llegado a feliz término a esto que es tan importante para la producción y la economía de Mendoza. Por eso quiero poner lo mío, ojalá no me haya equivocado y ojalá no me equivoque, pero lo hago de todo corazón creyendo que el país es más importante que nuestros partidos. Gracias. 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 Gracias a ustedes y hasta siempre, muy amables. Gracias, senador. Gracias. Seguimos, Mauro, acá. Vamos. No, al contrario, seguimos acá, en cualquier momento tomamos contacto con ustedes. Bien, Bárbaro. No, no le diría yo de la equidad escondida en su textura para seguir brindando desde el más alto tribunal de la justicia la protección revitalizada del derecho más allá de los vacíos, de las indefiniciones o de las anomias constitucionales. La forja de un destino nacional no reposa solamente en la ágil suficiencia de un parlamento o en la posible aptitud de un gobernante. Ambas pueden verse detenidas por las tierras de nadie de los vacíos constitucionales si sus preocupaciones constructivas no tuvieran el acompañamiento de una justicia que no quedó anclada en los pasados tiempos de la historia. En el fondo de nuestras conciencias, en el fondo de nuestras conciencias, despojado de banderías, es posible que aceptemos que los renovados desafíos del crecimiento y el nuevo encuadramiento de la problemática nacional e internacional, en lo que tienen detrás fondo jurídico, no ha encontrado otra respuesta, ante la falta de respuesta escrita, que el ayornamiento de extensiones hermenéuticas que nos han conducido a la expansión constitucional proyectora de nuestro destino. Por los ámbitos jurídicos norteamericanos, suele circular la frase ya hecha adagio del destancado jurisconsulto Hughes, fíjense ustedes qué frase de Hughes, a mí me conmovió cuando la leí, me estremecí cuando la leí. Hughes decía que la Constitución es lo que los jueces dicen que es. La Constitución es lo que los jueces dicen que es. Reconociendo el mérito indudable de los más empinados jueces, en su preocupada labrón creativa de un derecho que no ha sido escrito, nosotros, en nombre de una seguridad jurídica que no despierte polémica, anhelamos que la Constitución sea lo que ella dice que es, no lo que los jueces dicen que es. Por eso debemos insertar en su texto todo lo que actualmente fuera necesario inscribir para que sin necesidad de hermenéuticas forzadas, ella con la previsión textual de sus preceptos actualizados, conduzca y enmarque la vida de un país actualizado. Alberti solía decir, no es cuestión de libertad escrita, sino de libertad real. Parafraseando el concepto, afirmo que este valor de las cláusulas que aspiramos a insertar para incorporar principios concretos, insusceptibles de variadas interpretaciones subjetivas. Sampay, por su parte, supo decir que la Constitución fija los medios preferidos por un Estado concreto para alcanzar su fin. Recojo esas palabras. Nuestro fin, que es nuestro proyecto del nuevo país, ya ha sido diseñado. No perdamos tiempo en comenzar a construirlo. No perdamos tiempo en empezar a construirlo. Porque perder tiempo en las horas febriles del cambio puede suponer condenar a un pueblo a la espera desesperada de su destino. El tiempo es hoy y está aquí. Ello nos empuja a tomar la decisión hoy y aquí. Toda trepidación puede implicar un retardo acusador de la historia. El ser o no ser de Hamlet, orada a nuestros oídos, sonando como un reto o provocándonos como un desafío en espera de respuesta. Nosotros estamos dispuestos a aceptar el desafío. Asumimos nuestra responsabilidad y tratamos de marchar hacia el futuro, superando todos los obstáculos que puedan ofrecer los senderos institucionales aún no desbrozados. Avancemos hacia el porvenir, pero avancemos con una Constitución renovada. Ahora, entremos con decisión en el nuevo tiempo de Argentina, pero entremos lleno de fe llevando en la mano una nueva Constitución argentina. Tiene la palabra el señor Senador por Córdoba. Señor Presidente, señores senadores, confieso que la responsabilidad que impone informar nuestro dictamen en disidencia acerca del tratamiento favorable que la mayoría dispuso a la ley que declara la necesidad de la reforma, me abruma y me autoriza a que con la benevolencia de ustedes realice una digresión puramente personal que prometo ser muy breve. No es la primera vez que el destino político me vincula al tratamiento de temas constitucionales. Posiblemente sea uno de los pocos sobrevivientes de los que, como candidato de la Convención Nacional de Santa Fe de 1957, pude ingresar al tratamiento del estudio del tema constitucional. No me incorporé a las sesiones porque precisamente la convención quedó sin quórum para tratar la renuncia de un convencional que iba a posibilitar mi ingreso. Volví a acercarme al tema de la Constitución con motivo de la reforma de la provincia de Córdoba que se enmarca en un proceso reformador del derecho público provincial que incluye a la fecha a más de 13 provincias argentinas. Y hoy nuevamente el tema me acerca al estudio y a la consideración del problema que, sin duda, me preocupa hondamente. No como expresión de una parcialidad política, sino como la honesta y sincera expresión de un hombre que al término de su carrera política y desde un estrado al que nunca pudo creer que podía llegar, se siente realmente preocupado por esta iniciativa que ha creado ya un clima de tensión muy grande en el país y que seguramente se incrementará en lo sucesivo. Y mis preocupaciones se potencian, señor Presidente, señores senadores, si advierto que en el informe de la mayoría efectuado por un viejo y distinguido colega que durante tantos años ha honrado este cuerpo, omite circunstancias históricas que me parece que son fundamentales más allá del análisis dogmático de las normas, o expresa en la mayor parte del desarrollo de su vasta exposición una confusión de roles que realmente me convencen de los peligros que envuelve esta tentativa reformista. El senador de la mayoría no ha hablado como legislador o como senador de la Nación en un proceso preconstituyente, sino simplemente ha hablado como constituyente, ha definido ya el contenido de la propia constitución, sin advertir que eso no es de nuestra competencia y que, como lo demostraré más adelante en el curso de la exposición, la técnica propuesta para la reforma envuelve tal peligro en el que se encuentra afectada la propia existencia y la propia subsistencia de las instituciones. A mí me parece que el análisis histórico de la reforma de la constitución en la Argentina tiene un valor sobremanera superlativo. La historia de las constituciones en el siglo pasado fue la historia de las guerras civiles, la historia de derramamientos de sangre, donde el odio entre argentinos llegó a instalar el degüello como norma de convivencia prácticamente, porque sabía todo el mundo que se decidía según su posición política cómo se encontraba su propia existencia. La constitución de 1819, la constitución de 1826, fueron la imposición de una mayoría o de una tendencia unitaria residente en la metrópoli que fue resistida por los caudillos y condujo como uno de los factores desencadenantes a la guerra civil que asoló el país. Pero no necesitamos, señor Presidente, señores senadores, remontarnos al siglo pasado. Las reformas de la constitución en este siglo, en nuestra historia reciente, dispuestas por ley o de facto, provocaron tremendos y costosos derramamientos de sangre. Basta referirme, por ejemplo, a la abrogación por un bando militar de la constitución de 1949, que sirvió en un patético mensaje televisivo que un gran periodista argentino formulaba al jefe de una organización guerrillera como la causa del asesinato del general Aramburu, autor material de esa abrogación legal. Asesinato abominable e injusto, toda vez que sus fundamentos se encontraban en la... Según lo expresaba este jefe guerrillero, que hoy goza de todas las libertades que le concede la vigencia del sistema democrático, porque Aramburu había derogado la constitución de 1949. Siendo que el propio Perón, de vuelta del exilio, durante largos años en contacto con la convivencia que da el régimen político europeo en casi todos los países, anunciaba y reconocía su error de haber propiciado una constitución como una expresión de una mayoría sin llegar al camino más adecuado que era la paz y el consenso. Perón no reconoció nunca la validez histórica del 49 y coincidió que en la constitución de 1853-1860 se encontraba el pacto fundamental de los argentinos, el proyecto del país, el modelo de convivencia y el marco adecuado para el desarrollo de todas las potencialidades económicas del país y abandonó sus propósitos reformistas que hoy vuelven a instaurarse en el país con el riesgo de crear un nuevo enfrentamiento, porque no sabemos, señores, cuál va a ser el contenido que sobre las variadas propuestas que autoriza este proyecto de ley pueda darle la convención reformadora. Yo le decía recién a un senador entrerriano, cuando este proyecto autoriza ese sistema de regiones que puede significar una caducidad del sistema federal, que me sentiría complacido que un senador entrerriano participara en la reforma de una constitución, porque yo estoy convencido que decir entrerriano y decir federal en el país es lo mismo, pero me preocupa que sus ideas no estén representadas en una convención que puede el voto proporcional tornar inmanejable. Pero ya me voy a referir a esos aspectos. Quería referirme, señor Presidente, también a otro detalle de nuestro pasado reciente, a otro crimen abominable en función de reformas constitucionales, el crimen de un gran amigo de un senador que Diviso haya sentado a la derecha del recinto, de Morroy, que fue asesinado también como autor intelectual de la enmienda a Lanuce, que posibilitó el retorno del peronismo a la legitimidad de su poder a través de las elecciones de 1973. Por eso creo, señor Presidente, señores senadores, que el camino es peligroso y la responsabilidad de la hora impone sobre nosotros consideraciones que van más allá de lo veramente partidario. Entrando al tema que ha sido objeto de nuestro dictamen, diré que el desarrollo del derecho constitucional como tal en la Argentina es de tal validez, de tal magnitud que seguramente los señores convencionales, los señores diputados y toda la opinión pública encontrarán más fundamentos en las obras a las cuales hemos rendido homenaje días pasados de un insigne constitucionalista como Linares Quintana o como la obra de Vidar Campos o de Banossi o de tantos otros constitucionalistas que honran a la intelectualidad argentina y han modernizado el tratamiento del derecho constitucional más allá de la mera interpretación de las normas para considerarlo como una actividad científica interdisciplinaria en la que se requiere la connotación de los estudios históricos, sociológicos y antropológicos. Yo simplemente me voy a referir a los antecedentes que he tenido a la vista, no ahora sino en reiteradas oportunidades, de dos constitucionalistas o especialistas del derecho público alemán que tienen un signo común, Karl Schmitt y Hermann Heller. Karl Schmitt con claras vinculaciones con el proceso antidemocrático que encarnó el nazismo en Alemania y que encontró en España la protección de la república donde continuó desarrollando una intensa obra intelectual. Y Hermann Heller en sentido inverso, perseguido por el nazismo, también encontró en España paz y tranquilidad para su desarrollo intelectual y sus obras son verdaderamente indispensables para el conocimiento de los temas de derecho constitucional. Por eso, una brevísima referencia, porque no tiene valor importante, a mí me interesa más el análisis político, el análisis histórico, el análisis del momento en que se intenta actualmente la reforma de la constitución, pero debo referirme, sí, a que los desarrollos, por ejemplo, de Karl Schmitt sobre los distintos sentidos de la constitución, los sentidos absolutos, relativos, el sentido ideal de la constitución que es precisamente el que nos preocupa porque es el que marca, digamos, la tendencia ideológica que le da un sello definitivo, son muy importantes. Y Hermann Heller que también fundó para los tiempos con su noción de que realidad y norma son interdependientes, porque tanto la realidad influye como las normas, como las normas pueden afectar la realidad. Y también quiero referirme a un autor español de vasta ilustración sobre este tema, Sánchez Agesta, en su conocida obra de Derecho Constitucional Comparado, que analiza el paralelismo de los procesos constitucionales en el mundo, por lo que me voy a permitir transcribir alguna de sus concepciones que me parece que son verdaderamente fundamentales. Dice Sánchez Agesta que aún partiendo del carácter específico y autónomo de cada orden constitucional, hay que aceptar la existencia de un complejo de causas históricas que determinan formas paralelas y análogas en países diversos. Además de esa identidad sustancial de la naturaleza humana modelada por la historia y de las ideas últimas en que descansa toda institución política, hemos de tener presentes dos razones que determinan cierta homogeneidad constitucional. Primero, la imitación, o mejor dicho, la expansión de ciertas formas de orden constitucional que bien han desempeñado una fecunda función en la vida de un pueblo, bien que se benefician del juicio favorable que acredita las instituciones de los pueblos rectores de la vida internacional. Influencia en Europa del régimen parlamentario británico, influencia en América del presidencialismo de los Estados Unidos. Y segundo, la fuerza expansiva o la universalidad natural de ciertos principios o ideologías políticas, la acción del liberalismo en la Europa del siglo XIX, de la democracia y del marxismo en el siglo XX, que determinan estructuras o instituciones constitucionales en todos los pueblos cuyo clima espiritual informa. Y así concluye que la difusión de una ideología y el mimetismo técnico operan como elementos unificadores de tipificación. Las raíces históricas y el sustrato social de cada pueblo son los elementos individualizadores que singularizan cada orden político. En definitiva, no hay nada nuevo bajo el sol y el espíritu de los tiempos, como decía Hegel, influye y hace permeable todas las instituciones y todos los criterios ideológicos. Yo me voy a permitir ya entrar de lleno acerca de los fundamentos del rechazo de la oportunidad y necesidad de la reforma que se agregan a los que ya expresamos con el senador Storani en el dictamen en minoría, uno de los dictámenes en minoría que suscribimos. El senador por Santiago del Estero nos ha tirado a Banossi cuatro o cinco oportunidades al debate. Yo me voy a referir a algunos constitucionalistas del peronismo histórico con la salvedad de que mientras, si queremos conocer el pensamiento de un hombre que siempre es dinámico y cambiante, podemos preguntárselo a Banossi y él podrá opinar seguramente con fundamento sobre todos los temas a que se refiere este proyecto. Entre tanto, Sampaio ha muerto y sus ideas quedaron cristalizadas en el diario de sesiones para siempre. Yo creo, y lo digo con absoluta autenticidad, como partícipe de tantos años de desencuentro político en la Argentina y también con sentido de autocrítica, que el peronismo siempre identificó erróneamente la oportunidad de la reforma. No se trata de una referencia crítica en cuanto a su obra de gobierno, ni menos un ataque a las personas que integran ese movimiento político, de cuya amistad me honro con muchos de ellos, sino a una obsesiva pretensión de originalidad, a una exaltación ideológica que lo llevó a nuestro juicio a cometer en ese sentido errores graves con inlegable costo social y político. El primer caso es el referido a la reforma de 1949, cuando el tremendo y exclusivo liderazgo del fundador del movimiento llevó al núcleo de poder que lo sustentaba a considerar la necesidad de la reforma en vista a introducir la posibilidad de la reelección. El propósito podría considerarse aceptable, en tanto que ya en la segunda mitad del siglo XX, el antireeleccionismo como idea fuerza había perdido el vigor de periodos anteriores que consideraban a la reelección en un sistema presidencialista como un método contrario al equilibrio de los poderes. La concentración del mismo en el titular del movimiento y que había llevado a la mayor parte de las constituciones latinoamericanas a la prohibición del sistema. Pero activado el proceso, no se quiso o no se pudo evitar que el oficialismo de aquel entonces que vivía una euforia política e intensa debido a la expansión económica creciente del país, consideraron a estos frutos contingentes por naturaleza como precipitados naturales del genio político del conductor que debía ser cristalizado en el texto constitucional como paradigma permanente. De allí nace la constitución de 1949. Hemos releído muchas veces el debate impreso en los diarios de sesiones que la contienen. Es sorprendente, señores senadores, el enfático optimismo que surge de las distintas exposiciones. La casi idolátrica alabanza a las virtudes del conductor y a la fijación utópica, urbi e orbi, de un modelo que aseguraba la felicidad eterna no sólo para los argentinos, sino para el resto del mundo que siguiera ese paradigma. ¿Cuál era el camino que debía seguirse para que se cristalizaran normas colocadas en el vértice de la pirámide jurídica del país? Nos lo señala ese paradigma la intervención de varios convencionales, pero me voy a referir a tres. En lo económico y político, a Sampaio. En lo filosófico, a Martini. Y en lo que hace al componente emocional que daba tono a la euforia constituyente, un convencional de nombre Carvajal. Oigámosla, oigámoslos. Pero mejor antes de oírlo, una anécdota de cuya veracidad histórica no puedo hacerme cargo, pero que sí revela el gran sentido del humor socarrón que tenía el general Perón. Cuando se desató en el seno de la convención del 49 ese propósito de estatizar en normas fijas e inflexibles meros aspectos de política económica, el propio Perón, dicen, fue advertido por algunos colaboradores del peligro que ellos suponían. Y el general preguntó, ¿la reelección está asegurada? Por supuesto, general, le contestaron, agregando el líder. Bueno, entonces, deje que los muchachos se entretengan. ¿Eh? Perfecto, yo no me hago cargo de la veracidad histórica. Ruego solicitar a la presidencia por la interrupción. Señor senador, no le han conseguido la interrupción. Continúa el señor senador por Córdoba. Eso no tiene ninguna importancia porque no ha asegurado, pero corresponde, digamos, al espíritu de humor, al sentido del humor que tenía el general Perón, que es verdaderamente envidiable. Pero eso no es importante, es una anécdota para quebrar la... Le ruego al miembro informante no dialogar. Muy bien. Pero lo importante es lo siguiente, señor presidente, lo demás es anécdota. Se introduce un ingrediente concentrado de ideología antiliberal. La constitución de 1949, y le propongo la lectura de los mismos, es una oda antiliberal, un himno contra el liberalismo, tanto en lo económico, como en lo filosófico, como en lo político. Disponiendo la voluntad mayoritaria de los convencionales, una prematura cancelación de la filosofía liberal, sin advertir que el mundo comenzaba precisamente en esos tiempos a circular en dirección contraria. Así dijo Sampay, la reforma constitucional convierte en bienes de la nación, todos los minerales, las caídas de agua, todos los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y cualquier fuente natural de energía, con excepción de los vegetales. Los hace bienes públicos que no se pueden desafectar, enajenar, ni conceder a particulares para su explotación. Es decir, transfiere esos bienes a la categoría de propiedad pública nacional, y establece el monopolio del Estado para su explotación. Nace así el artículo 40, como la máxima expresión del estatismo, dirigismo económico, y de regulación total de la economía, lo que provocó un crimen altamente negativo para la inversión y el desarrollo. ¿Cómo no, señor? Usted sabe... Está concedida la interrupción, señor senador, por la provincia de Buenos Aires. Después se la concede. En este momento... Continúa, no sé la palabra. Yo quiero señalar también con sentido de autocrítica este asunto. Yo quiero que es una responsabilidad compartida. En esto tampoco es... Por eso, como es una responsabilidad... Pruebo dirigirse a la presidencia. Como es una responsabilidad compartida, señor presidente, esa tendencia, lo hago también con sentido de autocrítica, porque debemos asumir que ese espíritu antiliberal y no económico fue común a los distintos partidos políticos, y del mismo modo que el artículo 40 debía naufragar en las costas patagónicas por el contrato para la explotación del petróleo con la California Argentina. Nuestra carta de Avellaneda, que contenía declaraciones similares, claro que de insignificante valor normativo, necesariamente también iba a naufragar, esta vez en la laguna de Chascomús, durante el gobierno del doctor Frondizi. El lamentable vicio de confundir lo meramente instrumental como puede ser la política económica que necesita de fundamentos legales flexibles para adaptarse a las cambiantes circunstancias de los tiempos, revela el peligro permanente que pueda representar, modificar el texto constitucional con una óptica meramente de circunstancias. Pero no es tanto tampoco lo importante, a mi juicio, lo más importante son los fundamentos filosóficos de la reforma del 49. Decíamos que la euforia de ellos había dispuesto a cancelar con anticipación los frutos del liberalismo económico y de la economía de mercado. Precisamente el mundo, en los países centrales, en los más representativos y poderosos de la cultura occidental, modificaban a ese mismo tiempo sus constituciones, creando condiciones adecuadas para el desarrollo económico y la justicia social, que no son independientes, sino recíprocamente condicionadas. Según Darendorf, la simbiosis se produce en cuanto al socialismo que privilegia la igualdad, no puede avanzar si no admite entre sus postulados el reconocimiento de la libertad como valor axial de la persona humana y textualmente señala. La libertad es ciertamente una condición para enriquecer las chances de vida de los individuos y para hacer que el mayor número de individuos pueda gozar de ellos. Hablo todavía de chances, como se ve, dice Darendorf, y no, por ejemplo, de felicidad del mayor número de individuos, porque la igualdad preside más en la primera que en la segunda. La felicidad, dice este ilustre autor, me ha parecido siempre un hecho personal que no depende en sí de la acción política. ¿En qué dirección se encaminaban los países centrales en procura de mejorar la calidad de vida de la población para restablecer y perfeccionar la respectiva situación creada a partir de la devastación que provocó en esos países la Segunda Guerra Mundial? Tanto socialdemócratas como socialcristianos que se distribuían el poder bajo distintas denominaciones y alternativamente en Italia, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Holanda, en Bélgica, coincidían ya que el excesivo intervencionismo estatal y la multiplicidad de regulaciones sólo resultaban útiles para dificultar el crecimiento de la riqueza y su equitativa distribución, como así también afectar el núcleo de autonomía y de libertad de las personas. Recrearon entonces la idea y los límites del mercado. En una publicación oficial de la entonces República Federal Alemana, que solía distribuir el gobierno a los visitantes oficiales titulada La Realidad Alemana, se sostiene que el sistema económico de Alemania, voy a leer, permitir leer la cita porque es importante, el sistema económico de la República Federal Alemana se ha ido desarrollando después de la Segunda Guerra Mundial de acuerdo con los criterios de una economía social de mercado con conducción global. Observe la frase que tiene alguna semejanza con las declaraciones que realiza nuestro presidente cuando habla de la economía popular de mercado, él habla de economía social de mercado. Este sistema económico significa por una parte el abandono del antiguo principio del laissez-faire y el rechazo del dirigismo estatal por otra. Vincula la libre iniciativa del individuo con los principios del progreso social. La condición para el funcionamiento del mecanismo del mercado es la competencia. La fuerza motriz de la economía de mercado es el afán de ganancias. Por esta razón tiene que fracasar donde no se pueda o donde no se deba obtener ganancias. Ello explica por qué algunos ámbitos de la economía alemana que eleccione esta no han estado nunca sometidos totalmente al sistema de la economía de mercado. Tal es el caso de la agricultura y el transporte. Pero los fundamentos filosóficos de la reforma que son como toda filosofía de fundamentos últimos tampoco fueron más afortunados en el 49. Escuchemos a uno de sus mentores condenando el liberalismo. Dice el liberalismo se ha apuntalado en la fórmula del apriorismo kantiano que pretende hacer de la realidad del mundo del mundo de los fenómenos o el mundo de las apariencias que esto quiere decir fenómeno volcando con los moldes vacíos de la inteligencia a su capricho. De manera que estaría muy bien dicho aquello de que el hombre sería la medida de las cosas. Y hace una larga cita con referencias constitucionales pero me interesa fundamentalmente destacar su conclusión. Dice nos apartamos de la fórmula del apriorismo kantiano que es la resultante del racionalismo cartesiano y del empirismo vaconeano y volvemos al tradicionalismo de las fórmulas greco-latinas. Vamos al aristotelismo y al tomismo que son el bien común la bondad la esencia de la personalidad indivisa y la verdadera y por inteligencia y conveniencia. También al cancelar ese convencional Martín y la vigencia filosófica del racionalismo como sustrato del pensamiento liberal el convencional como hemos visto propuso un retorno liso y llano a las fuentes aristotélico-tomistas. La crítica a Descartes y al racionalismo desde luego tuvo pensadores más autorizados y así por ejemplo Jacques Maritain el famoso filósofo de Toulouse señala en un libro muy interesante titulado precisamente Los sueños de Descartes que los hombres de hoy gozan del privilegio muy instructivo de poder contemplar el fracaso histórico de tres siglos de racionalismo. Sería suicida culpar a la razón dice Maritain. No obstante ellos pueden observar por doquier en el orden económico el resultado de imponer sobre la materia el dominio de una razón de que por sí rehúsa guiarse por las realidades más nobles y esenciales. Y condenándolo dice y concluye Maritain toda racionalización inevitablemente engendra resultados absurdos cuando no es la obra de una razón integral que obedece al orden de la sabiduría y de la naturaleza. Si bien es absolutamente cierto que como tendencia filosófica el racionalismo cartesiano y sus derivaciones posteriores fue duramente cuestionada no se volvió por lo menos en forma relevante al pensamiento aristotólico tomista sino que discurrió en otros sentidos y la filosofía sistemática culmina con Hegel y sus seguidores y detractores. En una reciente publicación de Habermas uno de los más fecundos autores de la famosa escuela de Frankfurt se expresa que no cabe excluir la sospecha de que el pensamiento postmoderno el neoconservadurismo o el anarquismo de inspiración estética en nombre de una despedida de la modernidad no estén intentando sino unas tradicionales rebeliones contra ella pues bien pudiera ser que bajo esa capa de postilustración no se oculte otra cosa que complicidad con una ya vieja e incluso venerable tradición de contrailustración. Y tiene una frase que la he consultado con muchos sociólogos y politicólogos argentinos y a mí me parece que define con precisión el pensamiento moderno. Dice así La época moderna se extraía su orgullo y autoconciencia como una adquisición de la modernidad y se encuentra bajo el signo de la libertad subjetiva esta se realiza en la sociedad fíjese qué frase Señor Senador le solicito una interrupción tiene la palabra Señor Senador por Santa Cruz Sí, gracias por más que trato de hacer el máximo esfuerzo para seguir yo no sé si el orador está muy lejos del micrófono las citas que hace respecto a que no coincide con el capitalismo europeo moderno y que nos remite a Aristóteles y a Santo Tomás pero me quedo me parece que no escucho decir no alcanzo porque es bueno el debate cuando uno se enriquece pero si estamos todos aquí atendiendo y entendiendo a media yo le ruego por lo menos que acerque su voz al micrófono porque realmente más allá de mi incapacidad a lo mejor para lograr entender todas las citas que usted hace no lo escucho y me parece que están tan bueno lentas y no alcanzo a entender por eso no puedo ni siquiera enriquecerme con su buena cita gracias esta cita de Habermas ¿cuál es el núcleo del pensamiento filosófico moderno? y que lo define de esta manera la época moderna se encuentra toda bajo el signo de la libertad subjetiva esta se realiza en la sociedad como ámbito asegurado en términos de derecho privado para la persecución racional de los propios intereses y en el Estado como participación a los que todos en principio tienen igual derecho en la formación política de la voluntad colectiva y culmina también con o sigue con una frase muy interesante ahora bien estas esferas en las que el individuo puede desarrollar su vida como bourgeois situa y y homme se disocian cada vez más entre sí y se tornan autónomas pero las mismas separaciones y autonomizaciones que consideradas desde el punto de vista de la filosofía de la historia abren el camino a la emancipación respecto de arcaicas dependencias son vividas a la vez como abstracción como alineación con respecto a la totalidad que representan una vida ética las fuerzas religiosas que antaño operaron la integración social han quedado paralizadas a consecuencia de un proceso de ilustración que dado que no se ha producido en forma arbitraria tampoco puede ser objeto de abolición ese es el sentido señor presidente por lo cual yo consideraba que la fundamentación filosófica de la reforma de 1949 fue por lo menos de modé y por lo tanto inoportuna pero que podríamos decir de la anticipación del tiempo histórico con el que soñaba el convencional Carvajal yo lo voy a reproducir señor presidente con la mayor benevolencia posible porque considero que es el grado mayor de la exaltación política dirigida por caminos tan extraños como absurdos decía Carvajal luego de hacer también un gran elogio al general Perón al que consideraba otro mesías redentor del hombre que hasta la revolución de junio de 1943 la tierra y el esfuerzo del agro argentino pertenecieron únicamente a la firma Bungibor y Dreyfus a lo que por afinidad podríamos agregarle Levenson seguramente no pensaría Carvajal a quien no tuve el gusto de conocer que precisamente uno de sus grandes detractores iba a terminar siendo un sostén de la actual versión de el justicialismo y que incluso hasta realiza incursiones según veo en la en el diario la prensa en temas de derecho constitucional por parte de uno de sus directores el doctor Jorge Por que relanzado a una carrera reeleccionista del actual presidente presidente y sin la autoridad que da Gracias Pedro y para hacer un resumen esencialmente sobre lo que tiene a la opinión pública con mucho interés que es la decisión del senador Bordón ¿cuál es su opinión senador Alassino sobre lo que decidió el senador Bordón en el día de hoy? Bueno nosotros nos sorprendió su decisión no era lo que venía conversando con nosotros de todas maneras nosotros siempre dijimos que había una posición histórica del peronismo pero que estábamos dispuestos a sustentarla y a dar el debate de manera que nosotros nos vamos a someter a la democracia y vamos a luchar hasta el final la intención de lograr el consenso de los votos necesarios que establece la constitución y si no nos vamos a someter a la mayoría Ha sido muy amable muchas gracias senador Alassino en este momento Pedro está haciendo uso de la palabra en el recinto el senador por la provincia de Córdoba Jorge Sendoya hasta el momento ha hablado el senador por la provincia de Santiago del Estero el senador Juárez y ahora en segundo término lo está haciendo el senador Sendoya dos horas para cada uno para poder hacer uso de la palabra está presidiendo en este momento la sesión el senador Oraldo Britos nosotros seguimos atentamente aquí con señal abierta para transmitirle a todo el país qué es lo que sucede en el senado de la nación Pedro Dizán vos por favor en el estudio yo me voy a referir a uno de ellos que es de fácil acceso a su obra que es el doctor Arturo Sampay y no coincide Sampay con entiendo yo con lo que está diciendo el senador por Córdoba y yo voy a citarlo a Sampay a partir de ahora de todas maneras creo que tampoco coincide la visión del peronismo sobre lo que está opinando el senador por Córdoba pero lo que es más grave no coincide la constitución del 49 con el tema que estamos tratando hoy esto me referiría en particular cuando me toque hacer uso de la palabra que si realmente la constitución que estamos tratando hoy tuviera alguna semejanza con la constitución del 49 tal vez yo la votaría tal vez yo la votaría entonces discutiríamos la constitución del 49 y yo la defendería lamentablemente la constitución del 49 como voy a referir enseguida tiene un contenido muy distinto de la constitución que expresó el proyecto que expresó el senador Juárez yo le pediría al miembro informante senador por Córdoba que si tiene tanta influencia la constitución del 49 sobre esta que me diga cuáles son las similitudes que tienen las dos textos constitucionales la del 49 que era un proyecto político ya me voy a referir en particular y la que estamos tratando hoy que se refirió el senador Juárez que yo entiendo que son diametralmente opuestas que no tienen nada que ver la constitución del 49 según lo expresa Sampay en su libro constitución y pueblo vino a unir la constitución formal el papel con una nueva realidad que tuvo el país que fue la irrupción de la clase trabajadora los humildes los marginados de este país después de una década de postración la llamada década infame que todos los libros y todos los autores coinciden que fue una época de desgracia argentina donde el hombre no se podía expresar en el voto donde se arreglaban los poderes del Estado entre una minoría selecta donde hasta se decía que los premios de la lotería nacional tenían un destinatario porque a ese grado de corrupción se había llegado en esa década cuando aparece un coronel aparece el 17 de octubre y toda una revolución que va a transformar el país lo que hace Sampay lo que hacen los constituyentes del 49 es unir esta realidad nueva esta revolución este nuevo traje para la Argentina que se expresa en esas normas que creo que merecen un grandísimo respeto porque por esas normas también murió mucha gente defendiéndola con altísimo patriotismo nadie está la constitución del 49 no fue inspirada tal cual lo ha expresado el señor senador por Córdoba fue inspirada con un plan con un programa de gobierno distinto al punto que en el preámbulo de la constitución se introdujeron los principios básicos de esa revolución que decían que se hacían por la justicia social la soberanía política y la independencia económica la justicia social es uno de los grandes valores que tiene que tener la nueva democracia integrada donde vamos a incorporar las libertades por las que tanto ha luchado el radicalismo y le vamos a dar todo el reconocimiento público pero también vamos a reconocer que el peronismo cuando asume las banderas revolucionarias del 45 pone la justicia social como plan del país y ese plan del país lo incorpora al preámbulo de la constitución e impregna con un nuevo plan la constitución del 49 y de este nuevo plan se pone la revolución se une con el papel con la carta por eso está mal dicho que es una reforma del 49 la del 49 fue una revolución al sentido de lo que expresan los constitucionalistas que dicen que se puede hacer una reforma que es modificar algunas cláusulas operativas o no de una constitución pero también cuando aparece un nuevo grupo social dominante en un estado la constitución se destruye y se cambia por otra que es una hoja revolucionaria por eso autores como hablan de constitución sociológica ya termino hablan de constitución sociológica que son aquellas constituciones que expresan un nuevo presente del país el 49 gloriosa constitución unió un país real con una hoja de papel donde también se incluyó la cláusula de la reelección que es lo único que se parece a esta constitución que expresó el senador Juárez que yo lo voy a expresar cuando me toque hacer uso de la palabra si usted está criticando la constitución del 49 yo le pido al senador por Córdoba que me demuestre que es igual o parecida a la que ha dicho el senador Juárez y si me demuestra que es igual o parecida yo la voy a votar a la reforma que propone el senador Juárez pero yo sostengo que no tiene nada de parecido así que a mí me molesta que se cite como antecedente la constitución del 49 le pido por favor al senador por Córdoba que me muestre cuáles son las semejanzas y parecidas que tiene la constitución continúa en luz de la palabra al señor senador por Córdoba señor presidente señores senadores yo lo que he querido no hay minutos de descuento señor senador yo lo que he querido referirme concretamente que la constitución de 1949 tuvo un claro sentido antiliberal tanto en lo económico fundamentalmente en lo económico y también en lo político en el artículo 15 cuando establece un sistema de resguardo de la democracia en tanto que la democracia como se señala modernamente es un sistema en permanente tensión que tiene que admitir la convivencia y la libertad y da libertad a aquellos que se la niegan de todos modos yo lo que digo que el pensamiento filosófico liberal no estaba cancelado en 1949 se estaba restableciendo en la Europa a partir de la modificación de los textos constitucionales en cuanto a la semejanza que pueda tener la constitución de 1949 con los contenidos propuestos por la comisión reformadora estoy absolutamente convencido de que está marchando en una dirección contraria a la dirección de la comisión se lo reconozco con toda honestidad pero la oportunidad de la reforma no es solamente un pecadillo constitucional en 1949 yo lamento que no esté el senador Juárez que sobre los antecedentes preconstituyentes y sobre las leyes de la declaración de la reforma olvido un antecedente muy importante en el año 1955 como es conocido y este es un hecho histórico que espero que no moleste la atención de los señores constituyentes la relación de Perón con la iglesia se encontraba muy deteriorada por motivos que no es del caso de examinar ahora se había producido graves enfrentamientos se habían expulsado representantes de Roma los obispos Tato y Novoa y el núcleo del poder que siempre se sitúa cerca del poder máximo y cuya separación o cuya segregación recomienda el propio Macabelo no se le ocurrió otro tema más relevante que propiciar la sanción de la ley 14.404 que tuvo un trámite parlamentario de 20 días entre diputados y senadores incluido decreto reglamentario por el cual se propiciaba y se declaraba en febrero de 1900 en mayo de 1955 poco tiempo antes del golpe militar la reforma de la constitución nacional para separar la iglesia del estado especialmente en el artículo segundo es decir hace 40 años consideró necesario la separación de la iglesia del estado consideró necesario y oportuno tratar ese tema y por eso sancionó la ley no lo considera ahora que no toca la parte dogmática sino en una forma que también coincido en esto con el senador por San Luis representa una técnica preconstituyente preñada de peligros y de imprevisibles consecuencias también también es de referirse a un extraño decreto de febrero de 1976 por el cual se consideraba prioritariamente a la renovación de autoridades nacionales provinciales y municipales la reunión de una asamblea constituyente que dirimiera la vigencia de la constitución real en el país y la de 1949 o la de 1955 y del texto de ese extraño decreto surge hasta la posibilidad de una asamblea constituyente que se reúna al margen de las prescripciones constitucionales por eso para nosotros señor presidente señores senadores previo a toda consideración sobre las posibilidades de desarrollar en el país un proceso preconstituyente de reforma constitucional es necesario generar un clima de convivencia social y política que lo haga viable ello requiere fundamentalmente rechazar cualquier alternativa que se pretenda viabilizar al margen de las previsiones constitucionales o con interpretaciones antojadizas de los textos respectivos nos debemos referir al confesado propósito que creo que ya tiene hasta instancia legislativa de concretar un plebiscito para interrogar a la ciudadanía sobre distintos tópicos referidos a la reforma del texto constitucional reelección duración de mandato de los legisladores elección directa de presidente de la república y de senadores posibilidad de reelección duración de mandatos etcétera en un reciente trabajo del doctor guillermo becerra ferrer profesor de derecho constitucional de la universidad nacional de córdoba en el mismo sentido que un constitucionalista muy vinculado al pensamiento justicialista el doctor carlos tagles achaba rechaza el plebiscito porque es la introducción de un mecanismo de consulta de difícil inteligencia de difícil lectura y que se aparta de la ortodoxia constitucional que solamente reconoce el tratamiento legislativo de la declaración de la necesidad y urgencia y que además señala Becerro Ferrer este plebiscito puede violar el pacto federal si los votos se computan por provincia y en cada provincia los resultados son diferentes más allá del análisis del tema a la luz de los textos constitucionales reitero que discernir sobre la necesidad y conveniencia de una reforma parcial de la constitución nacional con los amplios alcances que se establecen en el proyecto de ley que estamos comentando requiere que aquella goce de un alto grado de consenso como pacto social como transacción fundamental entre los distintos sectores que compone la sociedad como decisión política fundamental como proyecto de vida para que realmente culminen una obra fecunda y perdurable con fundamento en la conformidad o el consenso de la totalidad o la casi totalidad de sus destinatarios la experiencia argentina sobre el uso de mecanismos de imposición de unos sobre otros de unitarios sobre federales o viceversa resulta suficientemente ilustrativa para resolver la cuestión recordemos que la historia como se ha dicho si bien no enseña lo que debe hacerse si es didáctica en cuanto a lo que no debe hacerse las constituciones de 1819 de 1896 y de 1949 pese a las bondades que le señala el senador por San Luis llevaron en su seno el germen de su propia destrucción un distinguido politicólogo argentino el doctor Natalio Botana en una publicación reciente del diario La Nación y cuya incorporación al diario de sesiones desde ya dejo solicitada y que precisamente se titula en defensa del consenso entre otras cosas indica con la estrategia tendiente a imponer como en 1949 dos tercios de los miembros presentes para declarar la necesidad de la reforma el poder ejecutivo y una parte del justicialismo mutilan el consenso acentuando los aspectos voluntaristas y plebiscitarios de la democracia e ignorando aquellos puntos esenciales que tienen que ver con las reglas y los procedimientos y enfatiza se debe acumular un depósito de conocimientos aptos para transformar la memoria facciosa en historia compartida este es el material para hacer la legitimidad constitucional o como escribió un viejo historiador para tener hilos de seda y aquí el consenso en lugar de cadenas de hierro una pretensión destinada a obligar a importantes minorías a aceptar un proyecto tan importante como el que propone la enmienda constitucional que aquí se propicia es demostrativo de un ejercicio autocrático del poder ya que como indica Banossi citando a Ross lo que distingue a ambos sistemas es el deseo de lograr el consentimiento de la democracia versus el deseo de dominar en la autocracia tampoco tampoco debe descartarse que conforme a la actual tendencia de no dejar para el estado la posibilidad de conductas arbitrarias o irrazonables indica Gregorio Badén en su reciente obra de derecho constitucional editado precisamente en agosto de este año que el acto del congreso declarando la necesidad de la reforma constitucional es susceptible de control judicial en orden al cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos por la constitución para su dictado tales procedimientos previstos por la constitución para su dictado condicionan la validez jurídica del acto emitido por el congreso la actuación separada de las cámaras el cuoro y las mayorías necesarias la determinación de los artículos o parte de la constitución cuya reforma se propicia y la convocatoria de una convención constituyente son aspectos formales que deben ser cumplidos por el congreso y que son susceptibles de control judicial de ahí que el radicalismo sostiene que mientras no exista un clima de seguridad y confianza en cuanto a que el más alto tribunal de justicia de la nación pueda ser considerado como un órgano imparcial e independiente los peligros de una reforma sancionada se potencian en grado sumo si se la hace ilegalmente debemos detenernos a analizar el cumplimiento de los requisitos formales que como hemos visto no toleran actos arbitrarios ilegales o irrazonables lo que podía parecer abstracto en esta cámara dado su composición pero que a la luz de los últimos acontecimientos puede tener sentido práctico se justifican nuestros temores de caminos alternativos denunciados por el ex ministro del interior precisamente sobre el manejo que al respecto se estaría realizando en el seno del poder ejecutivo según lo hizo público la vieja y reatualizada controversia relativo a qué mayoría se refiere el artículo 30 de la constitución nacional para poder sancionar una ley que declare la necesidad de la ley de la ley de la ley la ley que así sePlane la ley de la ley arrworker des妹 que när tiene أن Gracias por ver el video.